Estamos dejando de lado los patrones comunes y los retos van a estar precisamente en cómo logramos llegar a las diferentes personas, sus diferentes personalidades y cómo vas a trabajar las conductas que cada uno de los estudiantes pueda presentar. El desarrollo tecnológico también va a tener mucho efecto en la forma en que nos acercamos a las personas, entonces un reto grande va a ser distinguir y poder llegar a cada una de las diferentes personas y perfiles que nos vamos a encontrar en el camino. Realmente los talleres lo que han permitido es crear ideas, nuevas perspectivas para acercarse a los estudiantes me sirve mucho el tema de los acuerdos que hemos trabajado para generar una empatía más especial con la clase. Se enfoca mucho en el tipo de público que manejo. Como profesora ha sido como un cambio de todo, de perspectiva, porque tenía una materia nueva y yo estaba como, por Dios, ¿qué voy a hacer con esta materia? Para que los estudiantes sean los que construyen ese conocimiento y construyan su criterio y su opinión frente a lo que sucede en el mundo. Para mí el lema de la Universidad de los Niños es cómo aprender jugando, entonces es como que te encuentras otras técnicas para poder aprender. Las competencias que se adquieren son gigantes. Liderazgo, que es algo muy importante y lo enriquecen a uno mucho a nivel profesional.